¡Volamos los tres generadores! ¿Y la barrera caerá? Sí, una pequeña sección. Suficiente. Johnson, deja al jefe en el primer generador y después vete al tercero. Los helines se abrirán paso por el centro. ¡Recibido! ¡Charlie Fogstrot! ¡La torre de aproximación 1 por centripe a Animas! ¡Mere! ¡No fueron controlados! ¡Mere can abatido! ¡Mere can abatido! ¡A la respeto de los güeyes! ¡No mames! ¡Qué desmadre se hicieron estos güeyes! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡A la marcha! ¡Eliminen al güey! ¡Sí, sí, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¡Todos podemos! ¡A chingárnoslos! ¡Qué onda, anda! Volvemos al Halo en lazo. Y pues como pueden ver, están dándolo todo mis compas. Me siento orgulloso de ellos. Nosotros por lo mientras nos iremos por aquí evitando el pedo. ¡Ah, qué puto! ¡Chínganselos, chínganselos! Sí, yo creo en ustedes, hijos. Pobres pendejos, ojalá y los pinches violen. ¿Por qué? ¡Truénalo! ¡No mames! Oh, eso es por qué. Hay que tronar a la barrera para llegar contra verdad. Partirle toda su puta madre y poder terminar su miseria. ¡Ah, yeah! Antes de hacer cualquier mamada. Aquí tuvo que haber habido un ghost. ¿Por qué no lo hay? No lo sé, tú dime. ¿Por qué nunca nada me puede salir más fácil de lo que es? ¡Ah, ya está! ¿Ah? ¿Dónde está, chiquito? ¡Aquí estoy! ¡Fuck you! ¡Uy, güey! Escuché eso. ¡Ah! ¡Garri! ¡Woo! ¡Oh, ya te vi, maldito enano! No me habías salido antes aquí. ¡Eh, güey! ¡No te vayas! Traigo una promoción de abón. ¡Ven! ¡Vamos a ver! Me cago en Dios. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? ¿Qué pasó, mi carnal? Ahora sí. Nos desmadramos esta cosa. ¡Ay, güey! ¡Cálmate, hijo! ¡Adiós! ¡Vámonos! Míralo nomás ese pendejo. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¡Órale! ¡Pinchino! ¡Sorio de mierda! ¡Órale! ¡Y voló! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ah, es que no veo! ¡Ah, no mames! ¡Pedazo de puto bot! ¡Órale, doble! ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Lo dejo ciego! ¡Y no mames! ¿No le traigo un tiro hoy? Pero chido, ¿eh? ¡No mames! ¡Dime que sí le di! ¡No mames! ¡Ya me quedé sin balas! ¿Y ahora qué? A ver si ahora matarlos así. ¡75 años más tarde! ¡Eh, Joto! ¡Ah, mira ya! ¡Oh, sí me chingó! ¡Va, el siguiente, el siguiente! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Es que ahí está el otro pendejo! ¡Va, me da tiempo, me da tiempo! ¡No mames! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! ¡Oh, sí me dio! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ahí está! ¡Muérete! ¡Viento, ya! ¡Vámonos ahora sí! ¿Quién se asoma? ¡Para mandarle a chingar a su madre! ¡Pinches dinosaurios de mierda! ¡Órale a la chingada! Yo creo que ya no queda nada vivo. ¡Ahora sí! ¡Vámonos recio! ¡No mames! ¡Me equivoqué del hogar! ¡Fuck you! ¡Me equivoqué del hogar! ¡No mames! ¡Pinches todos los locos! ¡No mames! ¡Desde aquí! ¡Me lleva a la chingada! ¡A la mierda! ¡Va, va, 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 va! ¡Ya me vieron! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Perros locos! ¡Qué clase de sitio es esta! ¡Cámara, no hay pedo, no hay pedo! ¡Avense a la chingada! ¡Pinches ananos, castrocitos! ¡Órale! ¡Fuck you! ¡Estoy muy tocados! ¡Estoy a un toque! ¡Al toque, mi rey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me queme, estúpido! ¡Me atoró una puta caja! ¡No me jodas! ¡Otra vez desde aquí! ¡Ya, a la verga! ¡Ahorita vengo! ¡Órale! ¡No! ¡Me atoró! ¡Me atoró! ¡Cámara, métele nitro, papi! ¡Ahí está! ¡No, mamen! ¡Al fin me decís el puto brut! ¡Por fin! ¡Va, de momento yo creo que con esto estamos viendo ahora sí! ¡Vámonos! ¡Odio este sitio! ¡Odio aquí! ¡Ah, se le dieron una patita! ¡Buenardo! ¡Ostras! ¡Hulk a plata! ¡Ostras! ¡Me aplicó la del Hulk! ¡Ahora sí, Joto! ¡También perro! ¡Pendejo se la pegó solito! ¡Órale! ¡Adiós! ¡Otro más! ¡A chingar a su madre! ¡No, no, no! ¡Venga, no vengas! ¡Aguántala! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡Vamos, Rafa! ¡Que se acabe! ¡No, mames! ¡Deja de lanzar tus heces y ven aquí! ¡Venga, ven, 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 ven! ¡Inver! ¡Uy! ¡Oh! ¿Por qué me está acostando este güey? ¡Viva mis torres! ¡Oh! ¡Cágala, cágala, cágala, cágala! ¡Eres pendejo, eres pendejo! ¡Cómame, dijiste! ¡Oh! ¡Au! ¡Martiría, comandante! ¡No, mames! ¡Me atoró una caja! ¡Órale! ¡Ora sí! ¡No creo! ¡No mames! ¡Son mamadas! ¡Ahí está uno! ¡Maldito asqueroso! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Tragate esto! ¡Uy, güey! ¿Qué pasó, pendejo? ¡Al fin, hijos de la chingada! ¡Encuentra los controles de la torre y apágala! ¡Cállate! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Buen trabajo, jefe! ¡Ahí va uno! ¡El inquisidor debería estar a punto de... ¡Y dos! ¡Ahora todo depende del equipo de Johnson! ¡Hay que volver afuera, jefe! ¡Espera el transporte! ¡Johnson! ¡Contesta, cambio! ¡Cámara Johnson! ¡Refuerzo sport, señora! ¡Movilizados! ¡Johnson! ¡Puedes oírme! ¡Abre el de paso de vuelta a la playa! ¡Sí, mam! ¡Paya vamos! ¡Va! ¡Si me sale, ya la hice! ¡Órale! ¡Hola, madaf*****! ¡Uy, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué metro! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Órale! ¡Ah, no mames! ¡Tení un pendejo atrás! ¡Órale! ¡Qué me ladra! ¡Qué me ladra! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mis locos! ¿Por qué? ¡No, no mames! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Truena! ¡Ah! ¡Túrenos la geometría otra vez! ¡Uy, güey! ¡Para cagarse en todo! ¡Oh! ¡Putos enanos! ¡No mames! ¡Estaba un toque! ¡Órale! ¡Oh, my God! ¡Qué super! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? Hasta que al fin... ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Chígetelo, hijo! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Hasta que sirves de algo! Ya me quiero largar de aquí. ¡Vámonos de regreso a la playa! ¡A la playa, hijos! ¡Sí, es de la playa correcta! De hecho, banda, ya ven cómo me encanta el lore. Y claro, este no será de excepción, porque pinche capítulo largo. Y es que me puse a investigar sobre... Los Elites. ¡Derga, me equivoqué! ¿Cómo? ¿Cómo se maneja esto? ¡La fueras! ¡Ay, pero cómo eres pendejo! ¡Ay, güey! ¡Perdón! Esa ni tú te la crees. Eran not como tal primitivos, porque ellos vivían en un planeta en el que había sido habitado por los Forerunners, que son aquí los chingones del Halo. Los que pelean con el Flood, vaya. Estos güeyes lo que hacen es que consideraban todo lo que era de los Forerunners era sagradísimo. Se metían con el honor bien cabrón. O sea, parecían japoneses y no es que más pinches honorables. Estos güeyes no tocaban las reliquias sagradas de los Forerunners. Pero llegaron los pinches... No seas mamón. Llegaron los pinches profetas. ¡Ah, no seas mamón! ¡Toma, está dando! Llegaron los putos profetas a hacer su puto desmadre. ¿Ya puedo pasar? ¡Fuck, pero necesito uno de estos! ¡Va, chingue su...! ¡No, no, no! ¡Ostras! No es lo que tenía en mente, pero estoy satisfecho. ¡Apúntele bien! ¡Ven más cerca! ¡Eso! ¡Bueno! Y entonces, los profetas llegaron y como estos güeyes jugaban... O sea, estos güeyes usaban taparrabos y se daban en la madre con palos, piedras y espadas... Ya se imaginarán. Y entonces, pues estos locos venían con todo el armamento Forerunner. ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres. ¡Ah, me cago en todo! ¡Puta madre! Ahí está. Y obviamente, cual españoles con mexicanos, le rompieron su puta madre a millones. Y entonces, fue que estos güeyes les dijeron... Oigan, pinches cabezas de calamar. Fíjense, hay algo llamado Gran Viaje. Les dijeron... ¡Jesucristo no está en una oblea! ¡Jesucristo está en un anillo! ¡Eso tiene sentido para mí! ¡Ah, perro! ¡Ah, no mames! Sí, ahí estaba. Entonces, los élites dijeron... ¡Va, pues hay que seguirlos! Y se hicieron... Sus segundos al mando. ¿Por qué eran sus segundos al mando? Pues porque estaban bien rotos. Entonces, imagínense. Tienen... Patas como de grillo. O sea, tienen una doble unión de piernas. ¡Cómo manches, güey! ¿Cómo van a ser las mismas? Entonces, esos culeros saltan como si... Como la chingada. O sea, tienen la fuerza de un caballo en un salto. Luego... ¡Ah! ¡Piu! Me quedé sin balas de esto. Tengo un problema. Tienen una... ¡No mames, no me salió! Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? No mames, me... ¿No quedo aquí una de plasma? No mames, no me digas eso. Eso sí es pasarse de verga. Bueno, tengo muchos problemas. A ver si a granadazos lo puedo matar. ¿Qué más...? No mames, está bien roto. No mames, está bien roto y no tengo plasma. No puede ser. Va a doler. Le dio, le dio, le dio. No sé si será granadas. Vete. Calcínate y muérete, ¿ya quieres? No. ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Esquivo! ¡Muérete, muérete! ¡Bien! ¡Easy! ¡No mames, cabrón! ¡Lo que me costaste! ¡Uuuh! ¡Aguanta! ¡Chinga tu puta madre! ¡Actívate a la verga! ¡Bien, profeta! ¡Puta madre, claro que sí, lo que me faltaba. ¡Sida! Nunca puedo estar... ...sin nada. ¡Ostras, vámonos! ¡Descata de aquí, monja! ¡Nel, Nel, chinguen a su madre! Daños importantes. Sistemas de armas desactivados. ¡Aléjense a una distancia segura! ¡Mai, maai! ¡Ay, hijo de pinche madre! ¡Ay, hijo de pinche madre! ¡Lluvia de enfermedades venarias! ¡Jámona, jámona, jámona! ¡Órale, perro! ¡Uh! ¡Nel, vámonos! ¡Nel, bolo, madre! ¡Qué chingados me está sucediendo! ¡Pinches bichos, déjenme! ¡Ostras, la que me pegaron! ¡Sí, sí, sí! ¡Chinga, chinga su madre, chinga su madre! ¡Primero debemos de tener a verdad! ¡No me ven, no 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 me ven! ¡Me vieron, me vieron, me vieron, me vieron! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡No! ¡Me hice invisible, chinga su madre! ¡Mai, mai, 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 mai! ¡Entre ustedes, güeyes! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gracias, carnal! ¡A la mierda esa cosa! ¡Entonces me iré por acá! ¡No, güey! ¡Vamos a empezar! ¡Adiós! ¡¿Qué le pasa?! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Mi tanque, mi tanque, mi tanque, mi tanque! ¡No! ¡No me dejes esponja! ¡Bendito Cristo! Y ya no tengo escudo por tus putas pendejadas. Joaquín, siempre tienes que cagarla, güey. Bueno, reiterando. Tiene los músculos dobles. O sea, esos güeyes, según tienen... Hagan de cuenta que su antebrazo es tan duro como el acero, o sea... ¡Aaah! Si esa madre te ahorca... ¡Aaah! Luego, aparte, su sangre no es como la nuestra... Esos güeyes sangran violeta. No tienes otro lugar donde decir estupideces. Porque no es como la nuestra que se basa en hierro y oxígeno. Esos güeyes pinches respiran magnesio, potasio y vibranium y adamantium. O sea, están rotísimos. ¡No exageres! Los perros miden dos metros y medio. ¡It's so big! Entonces imagínense, están... Están... No están rotos, están cabrones. O sea, ponte a pelear con uno de esos pendejos. ¿Qué le haces? Estos güeyes eran más honorables que los japoneses. Los inquisidores antes eran la verga, ¿no? Porque pues eran como los super megacapitanes. Hasta que aparecieron los profetas y les dijeron... Va, vas a hacer lo que yo te diga. Eres mi perra explotable. Ahora sí que los profanaron como a tu waifu. ¡Adiós! Buenísimo, bazookín. Eso es todo, Joaquín. Hasta que sirves de algo. Este muchacho me llena de orgullo. Estos güeyes van por rangos. Si se dan cuenta, son azules, rojos, amarillos. Entre más maten y maten a alguien muy cabrón. Los azules, que son los más pedorros. Si en su primera misión no mataban por lo menos a un pendejo. O quedaban heridos o lo que tú quieras. Se suicidaban porque, pues... Con honor hasta el final. Hacen eso del harikiri. Pero me mamé. ¡Ayúdame, chavito! ¡Me enseñaste, ves! ¡Ayúdame, chavito! ¡No! ¡No, no! ¡Uy! ¿Qué? ¿Quién gritó? ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Joaquín, Joaquín! Si hay algo que odio profundamente son los lunes. ¡Rápido, pendejos! ¡Rápido, pendejos!